Se viene un eclipse solar anular. ¿Cuándo? Mañana, en horas de la tarde. El sur de la Argentina y de Chile, y la isla de Pascua, se encuentran en la trayectoria del eclipse anular. El anillo de fuego se verá solamente a lo largo de un corredor de aproximadamente 14.200 kilómetros de largo y entre 260 y 330 kilómetros de ancho. En el país, los mejores sitios para observar el eclipse serán el noreste de la provincia de Santa Cruz, las localidades de Puerto Deseado y Puerto San Julián. Todo el fenómeno transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente. El máximo será cerca de las 17.25, cuando el sol y la luna estarán relativamente bajos sobre el horizonte oeste. Es un eclipse de sol que, particularmente, es anular y no total. Por eso, la luna no logra tapar totalmente el sol y queda un anillo alrededor. Y decimos de fuego porque es bello y se ve así como muy lindo, pero sabemos que el sol no tiene fuego, por eso la licencia poética. Alrededor de las 4 de la tarde va a comenzar el proceso en el que la luna va a empezar a tapar el sol y a las 5 y media va a ser el punto máximo. Acá en Buenos Aires, 17.38. Y acá en Buenos Aires vamos a ver un eclipse parcial. Dos datos muy importantes a tener en cuenta. Primero, si usted llega a tener un día de miércoles, es culpa de la energía del eclipse. Si llega a tener un día maravilloso, también es responsabilidad del eclipse. Y segundo dato, no utilice ni gafas de sol ni radiografías para ver el anillo de fuego. Pero si escucha atentamente a sol, ella le va a explicar cómo mirarlo a través de un colador. No se debe mirar el sol nunca, pero nunca sin protección adecuada. En el eclipse lo que sucede es que como baja un poco la intensidad del sol, nos quedamos más tiempo mirándolo y eso lo hace más peligroso todavía. Pero el sol no se puede mirar sin protección. ¿Qué es protección? Lentes de sol para eclipses, como los que vamos a repartir nosotros acá en el planetario, o filtros solares para telescopios. Esa es la protección adecuada. Lentes de sol, no. Radiografías, no. Nada de ningún otro invento que vean por internet, no. Esa es la protección adecuada. Sí podemos observarlo de manera indirecta, con la sombra. Eso es un método seguro y que podemos hacer muy barato y en nuestras casas. Es agarrar un colador o una espumadera con agujeritos, lo ponemos al sol y ahí cuando vemos la luz del sol que pasa por ese agujerito, va a proyectar la sombra del eclipse en el suelo. Y es muy hermoso de ver.